Además de ser sexual, sexo, entonces fue complicado, pero me divertí muchísimo a hablar de todas las cosas. ¿En qué tal como un personaje? Genial, o sea, un reto completo. Siempre me caracterizaba por realizar fotos muy sonrientes todo el tiempo. Más sonreída, más juguetona, más seria. Me cuesta bastante estar seria, estar sexy, si no por algo del personaje que me tocó. Hepburn es maravillosa, una actriz espectacular. Mi sueño siempre fue ser cantante, desde los cuatro años. A veces me río porque digo, todo empezó, decimos una cama con control remoto y mi público eran mis peluches. Entonces me pongo a cansar y digo, al principio era un sueño. Ahora es un sueño que va poco a poco construyéndose a medida que pasa el tiempo. Este ha sido un año maravilloso, me han pasado muchísimas cosas. Quiero entrar a Candela, que es el mejor grupo del país. Yo participé en varios realities, estuve desde chiquita, desde los viejos, participando en realities hasta los 16. Y ya Loli me vio y me cogió a cargo, se puede decir así. Este ha sido un año muy lindo. Además del grupo, también a lo largo que he tenido también la oportunidad de participar en varios reinados. Tres palabras. Soy muy sincera, soy ciertas veces hiperactiva, en ciertos momentos soy hiperactiva, en otros momentos soy muy callada, muy reservada. Hoy es aniversario Mariela TV, definitivamente son maravillosos. Les deseo el mejor de los éxitos, que Dios los siga bendiciendo. Todos los que se propongan, todos los que hagan, son un equipo de producción genial. Los felicito, muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Les mando un beso y un abrazo gigantesco. Les mando un beso y un abrazo gigantesco.